Con el reto de hacer un libro. O sea, esto fue realmente algo que me regaló la vida y que lo agradezco como ser humano porque tengo la oportunidad, gracias a mi observación, de llegar a mucho más personas para poderles platicar por qué el que se enoja engorda. Qué padre. Aparte, me encanta que lo hayas dicho a través de esto, a través de algo que desde el punto de vista clínico es importante, que es el método científico. Es observar qué era lo que estaba pasando, darte cuenta que no estaba funcionando y volver a intentarlo, ¿no? Entonces, y verlo desde una perspectiva diferente. Me encanta que lo digas así. Es como entender al paciente desde una perspectiva integral y entendernos como seres biopsicosociales. O sea, no podemos seguir pretendiendo tratar a un paciente que está hecho de tres esferas solamente observando una. O haciéndonos a un lado o haciendo como que el psicólogo es el único que va a tratar las emociones, sino que el paciente, los profesionales de la salud, que quien por cierto te digo que nos escuchan todas las mañanas varios, quienes nos están escuchando, por favor, que les sirva de lección, necesitamos empezar a meternos en este tema. Si no tratarlo, al menos empezar a reconocerlo en los pacientes y ser suficientemente humildes para derivarlo con quien tengamos que derivarle si nosotros no somos los expertos. Quédense con nosotros. El día de hoy tenemos a Juan Manuel Romero, autor del libro El que se enoja en gorda. Si quieres comunicarte con nosotros, recuerda que puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Ya está abierto el chat www.esradiomujer.com.mx y a través de WhatsApp que ya está abierto 333-822-3208. Síguenos en Facebook a través de Mujer El Sexo Sentido y a través de Twitter en Radio Mujer 1040. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7.19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, bueno, con un tema, pero qué sabroso está el tema de hoy. Estamos platicando con Juan Manuel Romero, autor del libro El que se enoja en gorda. Y les platico que él es nutriólogo clínico, regresado de la Universidad Iberoamericana y es director de las clínicas NUTSA, especializadas en orientación alimentaria. Y tiene además más de 14 años de experiencia en el tema de la educación en nutrición. Y fuera del aire, Juan Manuel y yo estábamos platicando acerca de lo importante que es saber comunicar. Que no es necesario saberlo absolutamente todo, pero sí saberlo comunicar. Y que una de las partes más importantes desde el punto de vista de un profesional es que pueda tener empatía con el otro. Para poderlo ayudar en este camino. Yo siempre les digo, es un honor acompañarte en esto, pero vamos a ponernos las pilas los dos. Claro. Es un compromiso. Entonces, pues platícanos un poquito de dónde nació esto del libro. Porque me decías, bueno, yo nunca me vi haciendo esto. Y aquí está, se los platico. Es una portada muy, también que me platiques de la portada, está muy peculiar. Dice, El que se enoja en gorda, de Juan Manuel Romero Villa, editorial EDAF. ¿Cómo nace este libro, Juan Manuel? Bueno, pues resulta que, como te platicaba, después de más de 14 años de experiencia en consultar, me di cuenta que yo no movía a las personas por medio de asustarlas con las cosas de la salud. Y entonces me empiezo a meter al tema de las emociones. Y empiezo a desarrollar durante todos estos años la teoría de ayudar a las personas por medio de la motivación. Me empiezo a volver en Puebla como un nutriólogo distinto a los demás en el tema de que las personas iban a decir, es que parece que voy a terapia, parece que voy con el psicólogo. Y yo, pues no era psicólogo, pero pues ya tenía muy empapado del tema, ¿no? Y de repente me cae la oportunidad de hacer un protocolo para publicación de libro por medio de una persona que tenía contacto con la editorial EDAF que me dice, me gusta mucho como consultas, ¿por qué no concursas para el libro, no? Y digo, bueno, ¿por qué no? Digo, pues eso no lo he hecho. Y me aviento al riesgo y pues resulta que es una editorial española que me dan el voto de confianza y me dicen, tu libro es publicable. Y yo casi me voy de espaldas porque digo, ahora escríbelo, ¿no? Y entonces primero nació el niño y después lo bauticé. O sea, el título fue lo último que le puse. Y empiezo a escribir acerca realmente de mi experiencia. En el libro vas a encontrar la experiencia concretada de 15 años de muchos pacientes. De hecho, hay personajes adentro del libro que se cuentan historias acerca de 3 o 4, 5, o 7 personas que me contaron cosas como muy claves para ayudar a las personas a que conocieran su historia. Y con eso creo un personaje que va contando, por ejemplo, hay uno que se llama Alberto, que cuentas el día de una persona de 140 kilos desde que amanece hasta que se duerme, ¿no? Y como la persona de 140 kilos no se da cuenta que pesa 140 kilos, porque normalmente vives en el autoengaño, ¿no? No te pesas, piensas que la ropa la hacen chica, piensas que los baños son chiquitos, piensas que los sillones de los aviones son pequeños. Y de repente cuando le cae el 20 de que el que está mal es el noel en el entorno, pues entonces ahí viene todo el problema psicológico y emocional. Y entonces me interesa muchísimo que las personas lean y sepan qué es lo que vive una persona con obesidad mórbida. Porque es muy fácil criticar, señalar, juzgar, pero no sabes el infierno que vive una persona con este tipo de obesidad emocional y físico, ¿no? Una persona con 140 kilos, la gente no lo sabe, con sus manos no se alcanza para asearse. Con sus manos no se alcanza para tocarse ninguna parte de su cuerpo, ni incluso los pies, ni cortarse las uñas. Una persona con esta obesidad puede tener entre 5, 7, 10, 12, 15 años de no tener relaciones sexuales, ¿no? Y pierde el matrimonio y pierde sus relaciones personales y vive una situación psicológica muy, muy fuerte que tiene que ser tratada de manera multidisciplinaria, ¿no? No solamente por un nutriólogo, sino por un especialista en las emociones. Y nosotros como nutriólogos, si me están escuchando nutriólogos, tienes la obligación de conocer el tema. Porque tú no puedes tratar un tema tan delicado como es la obesidad o el sobrepeso sin ahondar en el tema emocional. Porque quiero que sepas que más del 80% de tus pacientes que te visitan tienen problemas emocionales. La obesidad obedece a dos causalidades, las endógenas y las exógenas, siendo las endógenas tan solo el 20% de las causalidades de este padecimiento y el 80% de las exógenas, donde hoy vengo a proponer el enojo. El enojo. Fíjate nomás qué importante lo que estás diciendo. Fíjate que a mí me gusta la concepción del tratamiento no solo multidisciplinario, sino que sea interdisciplinario. Si no estamos en comunicación, todos aquellos que estemos alrededor del tratamiento de un paciente con una obesidad mórbida no va a llegar a ninguna parte, porque no lo podemos soltar. Hace algún tiempo platicaba yo con un profesional que si me está escuchando, le mando un abrazo. El doctor Rodrigo González Araiza es un profesional que se dedica a hablar de muchas cosas, pero entre ellos los biotipos. Y nos decía Luisa, es que como profesor, y él da cursos para nutriólogos, dice desde que entra tu paciente, tienes que ver cómo acumula la grasa. Tienes que observarlo y decir, si es el tipo de paciente que es como de un tipo de acumulación de grasa como muy apretada, quiere decir que toda su vida ha estado con este tema de tensión muscular, de yo puedo todo, de no suelto, del autocontrol, de yo dirijo, y no pide ayuda para nada. Y entonces la forma en la que tienes que abordarlo tiene que ser de una forma como muy relajada, porque todo su entorno es de estrés. Ahora, el paciente que viene con obesidades mórbidas tiene un tipo de acumulación de grasa como muy, digamos, como suelta. Puede ser como una especie de acumulación de grasa abdominal con varios tipos, digamos, de, vamos a llamarles para que quede bien ilustrado el ejemplo, la lonja muy suelta, así de fácil. Bien, este tipo de pacientes están acostumbrados a no tener límites. Entonces, si tú eres un profesional de la salud que no le enseña a poner límites desde este punto de vista, desde las emociones, no va a llegar a ninguna parte. Si nosotros como profesionales de la salud no nos ponemos las pilas en observar cómo está ese paciente, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, me encanta la idea de que sea interdisciplinario. Ahora, ¿por qué el enojo, Juan Manuel? ¿Por qué específicamente el enojo? Porque te voy a decir que muchos de los profesionales que han estado con psicología de la alimentación en estos micrófonos nos han dicho que tiene que ver con la culpa, por ejemplo. Pero específicamente el enojo no lo hemos hablado. ¿Qué crees? Que el enojo es la cola de todas las emociones negativas, de la culpa, del miedo, del dolor, del duelo, de la ira, del rencor, del apego, del miedo a perder y de muchas otras más. Eso quiere decir que el enojo, la palabra enojo, engloba a todas. Es decir, que el enojo es el final de todas las emociones. Cuando tú tienes culpa, terminas en enojo. Cuando tienes un duelo, terminas en el enojo. Cuando tienes ira, después de la ira viene el enojo. Y el enojo es completamente humano sentirlo. El problema es que lo atoramos y nos quedamos con él. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a canalizar nuestras emociones hacia el exterior. Y resulta que te encuentras con personas que se encuentran en la calle a su compañero de la secundaria que les pegó, ya siendo adultos, y cuando lo ven, vuelven a sentir el coraje como si los tuvieran golpeado hace un minuto. Porque la emoción, el enojo, nunca lo sacaron. Y esa emoción se queda atorada. Y no la canalizaron. ¿Y qué es lo que sucede? Que se empieza a acumular, acumular y se empieza a ver representado justamente en kilogramos de peso. Porque la obesidad en psicología obedece a una coraza que se va haciendo para recubrir tu vulnerabilidad, para verte enorme, para verte grande, para verte poderoso y que la gente no te vuelva a lastimar. Pero tiene una explicación científica de saber. Porque muchas personas dicen, claro, el que se enoja engorda porque el enojo te cociona que tengas ansiedad y la ansiedad hace que comas. Pues no, no va por ese punto. El enojo como tal te provoca metabólicamente que tu cuerpo se encuentre estresado. Y entonces la teoría del que se enoja engorda comienza desde el tema de la nutrición deportiva. ¿Tú dirás qué tiene que ver esto con todo lo que estamos platicando? Yo leyendo acerca de nutrición deportiva, me di cuenta que cuando las personas hacían deporte fuerte, maratones, teatrones, Ironman, etcétera, decía que el cuerpo se estresaba. Y cuando el cuerpo se encontraba estresado, segregaba una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol hace que las células corporales se inflamen. Y cuando hay inflamación celular, la célula no libera energía o no realiza su función al 100%, sino que ahorra esa energía para poder soportar la adversidad. Y por eso una persona es capaz de correr durante 4, 5 y 7 horas y no desmayarse o no morirse. Claro, con algunas ayudas de algunos geles o lo que sea. Pero teóricamente el cuerpo debería de colapsar y no colapsa. Y entonces tú dices, ¿cómo una persona después de un terremoto puede sobrevivir 7 días o 6 sin comer abajo de los escombros y no morir? Precisamente porque el estrés, el estrés hace que el cortisol haga que el cuerpo no libere energía. Eso pasa contigo cuando estás estresado en tu día a día. Si amaneces estresado y te duermes estresado, tu cuerpo segrega el mismo cortisol que los atletas, el mismo cortisol de la persona que estaba atrapada en el terremoto. Y al no liberar energía, tú no adelgazas. Eso quiere decir que el estrés, el enojo y todas las emociones que te hacen que tu cuerpo se estrese, hace que no liberes energía. Y si no la liberas, no bajas de peso. Por eso el que se enoja engorda. Por eso el que se enoja engorda. Y esto es la respuesta metabólica al trauma que le llamamos, ¿no? Que nutrición, o sea, desde el punto de vista científico, pues así se llama. Son la serie de mecanismos que se tienen que empezar a utilizar para poder sobrevivir ante el estímulo agresivo que el cuerpo esté recibiendo, ¿no? Regresando al corte, te voy a platicar, Juan Manuel, que tenemos una colaboradora que se llama María Montemayor, que habla acerca de la psicología de la alimentación y habla precisamente de esto. Y si así vives pensando en que te está persiguiendo el león, jamás vas a llegar a ningún lado, al menos de manera saludable. Quédense con nosotros, estás en el 10.40 de AM, el día de hoy platicando de el que se enoja engorda. Quédate, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7.49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con un invitado que, bueno, todos los redescuchos nos están escribiendo, teléfono 8230, que dice, excelente, tu invitado como siempre. El teléfono 2311 también nos está dando, nos dice que muchísimas gracias por el fantástico programa. Desde Austin, Texas, Juan Manuel, te están diciendo que padrísimo el programa, pero que además, ¿dónde pueden encontrar el libro si están fuera de México? ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, el libro, además de encontrarse en todas las librerías de prestigio de toda la república, el libro lo pueden conseguir por internet. Ahí pones el que se enoja engorda, venta en cualquier buscador y te va a aparecer, lo venden, todas las librerías tienen servicio de envío a domicilio nacional e internacional. Uy, pero yo les tengo una sorpresa, porque yo tengo un, 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 uno muy especial, porque va a ser dedicado. Y los tengo, tengo un ejemplar para regalarle a un radioescucha que nos escriba y nos diga cómo ha sido su experiencia. Vamos a escuchar varias experiencias y vamos a regalar uno que va a estar dedicado para ustedes, del libro El que se enoja engorda, lo tengo aquí para todos los que nos están viendo a través de YouTube. Aquí está el ejemplar, lo vamos a dedicar, pero necesito que me escriban y que me digan cómo ha sido su experiencia con esto de dejar de estar enojados con su vida y cómo ha sido la pérdida de peso para ustedes. Y entonces, vamos a seguir, Juan Manuel. Me gusta lo que me estabas diciendo fuera del aire. Me estabas platicando acerca de que, bueno, pues, no eres psicólogo, sin embargo, el libro es de psicología y que hay una serie como de cosas que explicas de manera muy fácil en un lenguaje muy coloquial. Por ejemplo, una de las analogías que en tu libro viene, les voy a platicar que parte de lo que viene en el libro, hay una partecita que dice lobos y ovejas. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Quisiera que nos lo platicaras de propia voz. La vida es un viaje que emprendemos y que para viajar, como cuando vamos a viaje a algún lado, llevamos una maleta. Y entonces, ¿qué es lo que llevas en la maleta de viaje? ¿Qué es lo que estás cargando? En esa maleta de viaje vienes cargando no solamente tus sueños, a veces vienes cargando el dolor, el rencor, el miedo, la ira, y cosas que no te sirven para poderte desarrollar ni para poderte enfrentar a los nuevos retos. Es momento entonces de abrir la maleta de viaje y empezarte a dar cuenta que debes de tirar, de soltar absolutamente todo lo que te estorba. Si tú vas a ir a la playa, no te vas a llevar un abrigo. Si vas a ir a la montaña, no te vas a llevar unos esquís para el mar, porque entonces te estorbarían y harían tu viaje muy pesado. Entonces, se trata de que te atrevas a abrir la maleta de viaje y empiezas a tirar absolutamente todo lo que no necesitas. Pero al abrir la maleta, te das cuenta que vienes cargando no solamente cosas propias, sino vienes cargando cosas ajenas, cosas de lobo. ¿Quién es el lobo? Hay dos perfiles emocionales, el de las ovejas y el de los lobos. La oveja normalmente es un perfil de un ser humano necesitado de reconocimiento, que al no tenerlo para sí mismo, busca los aplausos del exterior, del lobo. Y el lobo es una persona audaz que dándose cuenta de que una oveja necesitaba de reconocimiento, pues va y le carga y le da todos sus problemas, incluyendo sus deudas. Y entonces la oveja le carga absolutamente toda su vida con tal de que el lobo le aplauda. El lobo al darse cuenta de esto, se empieza a mostrar insatisfecho. ¿Para qué? Precisamente para que la oveja no le deje de dar. Entonces, tenemos el clásico caso de la persona gordita, que seguramente muchos se van a identificar, que es la mejor amiga de todos, que le resuelve a todos, que escucha a todos, que se toma el café con todo mundo, que suspende todas sus actividades, con tal de estar resolviendo el mismo problema de la misma amiga que nunca lo resuelve. Y te digo algo, nunca lo va a resolver, porque el día que lo resuelva tú le dejas de dar. Es por eso que tienes que detectar a los lobos de tu vida y atreverte a soltarlos. Y normalmente los lobos de tu vida son tus parientes, son tu pareja, son tus mejores amigos. Y no significa que les tienes que dejar de hablar. Se trata de dejarlos de cargar, cargar literalmente en kilogramos de peso que tú ya no necesitas en tu vida y que tienes que atreverte a soltar para que al soltar la emoción, al soltar el apego que tienes a ellos, también sueltes el apego a tus kilogramos. Ahora, si tengo 20, 25, 30 o 40 años cargando un lobo en mi vida, porque a lo mejor es mi pariente más cercano o mi pareja inclusive, ¿cómo le hago? O sea, ¿en qué momento está ese como despertar? ¿O en qué momento me hace clic? ¿O en qué momento tengo esta luz divina que me hace cambiar? La relación entre lobos y ovejas es una relación que fue hecha de propio acuerdo. Es decir, es un acuerdo entendido entre los dos. Yo te resuelvo todo y tú me aplaudes, ¿no? Y el soltar al lobo no significa que rompas tu relación emocional con él. Significa que te atrevas a decirle un no. Que te atrevas a exponerle preguntas en lugar de respuestas. Necesito dinero y tú le contestes. ¿Y entonces qué vas a hacer? Necesito un consejo. Y entonces cuando tú te diga, es que me golpeó mi pareja o me golpeó mi mamá o etcétera, que le preguntes, ¿y tú crees que te mereces eso? Para que él mismo encuentre sus respuestas. Porque el problema es que tú te empeñas en ser el salvador. La oveja siempre salva. Y entonces te arriesgas a dar un consejo que si te equivocas, el riesgo es tuyo, no es del lobo. Y el lobo te dice, oye, ¿cómo le hago para resolver esto? Te lo dejo de tarea y mañana me dices, ¿qué hacer? Y tú te quedas sin dormir toda la noche, estresado, segregando cortisol, para resolverle su problema, cuando él está dormido delgado en su cama, esperando que tú me ya le des una respuesta. Y si tu respuesta que va a llevar a la acción es errónea, el que tiene la culpa de haberse equivocado eres tú, no él. Correcto. Y entonces sí tenemos que empezar a regresarle la responsabilidad de sus propios actos al otro. Es darle la llave. Es decirle, aquí está la llave de tu vida, resuelve tus problemas, y hazte cargo de ti mismo. Aquí estoy yo en acompañamiento, yo puedo ser empático contigo, puedo tener compasión hacia ti, pero no puedo cargarte más tu vida, porque ya me pesa. Porque ya me pesa, literalmente me pesa. Ahora, Juan Manuel, desde el punto de vista fisiológico, nos estabas explicando acerca del cortisol. ¿Qué otras cosas hacen que se genere el cortisol? El estrés, pero el estrés venido de ejercicio, venido de que me siento mal, ¿de qué más? Todas las cosas que estresen al cuerpo, absolutamente todas, positivas o negativas, el ejercicio es positivo y lo estresa. Hacen que se cree el cortisol, por eso las personas aguantan las rutinas de ejercicio y luego se desinflaman, ¿no? O sea, el cortisol, digamos, que se segrega de manera temporal o momentánea cuando estás estresado y luego el cortisol se recoge y te queda un tipo de embaramiento. Es como el ácido láctico cuando hace ejercicio, el cortisol también te embara y por eso cuando estás estresado, te duele el cuello, te duelen los hombros, te duele el cuerpo, ¿no? Cuando ya estás en relax. ¿Qué es lo que sucede cuando tú haces ejercicio? Segregas cortisol, dejas de hacer ejercicio, te das un masaje, ya sales muy contento, te vas ya a tu rutina y entonces te deberías de desinflamar. ¿Qué es lo que sucede en el estrés constante? Eso, que es constante. Entonces, jamás le des la oportunidad a tu cuerpo de que se relaje. ¿Por qué crees que cuando las personas, después de un periodo de 4, 5, 7 meses, se relajan, se enferman? Porque es cuando se desestresan, se les baja la inflamación celular y entonces el sistema inmunológico se deprime. Entonces, aquí es donde viene el equilibrio. Y el equilibrio no solamente es de comer bien, es de pensar bien y de hacer actividades que te ayuden a desinflamarte celularmente. Y aquí viene entonces el tema del arte. ¿Tú ves qué tiene que ver el arte en todo esto? Todo. El arte te relaja. El arte es una manera de expresar tu alma y es una manera de que tu cuerpo puede liberar esa energía que tienes atorada. El ejercicio. El ejercicio también, después de estresarte, se te desinflame el cuerpo y hace que liberes esa energía atorada. El hacer cosas que te causen felicidad. Yoga, meditación, alguna corriente del pensamiento, escatología, Dios, en lo que quieras creer, pero tienes que tener algo místico que te ayude a expresar tu espíritu y tu alma y que te ayude de alguna manera a salirte del estrés de la rutina, ¿no? Bueno, qué bonito lo que estás diciendo. Me encanta que estemos cambiando como este foco de atención. O sea, hacer que el peso o que el otro o demás ya no sean lo que nos concentra, sino empezar a disfrutar la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Me encanta que lo estés proponiendo y espero que eso lo podamos encontrar en el libro. Muchísima gente nos está escribiendo. Juan Manuel, te platico. Dice por aquí, mi nombre es Hilda y propongo que para no estar enojada y estar comiendo de más, como dice él, dice, tenemos que comer alimentos que nos den alegría, como las espinacas, las verduras, el pescado, dormir bien y moverme. Quiero participar por el libro. Hilda, claro que sí, ya estás participando. Nos escribe por aquí también, Aleli, nos dice, justo en esta etapa me doy cuenta de que estoy ahí, enojada, y quiero dejar de estarlo. Un abrazo y espero participar por el libro. Claro que sí, Aleli, ya estás participando. Dice, hola, Luisa, participo por el libro para poder manejar mis emociones y poder mantener un peso corporal saludable. He acudido a un curso de PNL y nutrición, pero deseo leer el libro del invitado, pues me identifico con varios puntos que él está comentando. Belén, ya estás participando por el libro. Dice, hola, Luisa, hoy me di cuenta que estaba muy enojada conmigo por haber dejado mi vida laboral por ser mamá. Así que entendí que para todo, hay un tiempo para todo. Empecé a hacer ejercicio, a comer más saludable. Durante año y medio logré perder 25 kilos. Muchísimas felicidades, Gaby. Y claro que sí, ya estás participando por el libro. Tenemos por aquí más participación. Rosy Muñoz, tengo como otros 7, 8 o 9 chats. Nos dice, María Rosalinda Flores, dice, yo hice una apuesta con mi marido. Él es alcohólico y me dijo que si bajaba, él dejaba de tomar. Tal eran mis ganas que bajé 13 kilos en 3 meses y él no dejó de tomar. Mi estómago se acostumbra a comer menos, a comer verduras. En lugar de poner el chorro de aceite, le hice un hoyito a la tapa y así, desde chiquito, el hoyo chiquitito, pues, empecé a tomar menos grasa. Me siento muy bien. Rosalinda, muchas felicidades. Gracias. Te diste cuenta que, gracias por compartir, pero, pues, no era por ahí. Conoce a tu lobo. Conoce a tu lobo. Conoce a tu lobo. Hay una gordura de acompañamiento, ¿sabes? Subes de peso porque tu pareja tiene obesidad. Hay una gordura de celos. Subo de peso porque mi pareja es celosa y no le quiero causar más problema ni conflicto. Me engordo para no ser atractivo. Qué barbaridad. Juan Manuel, yo creo que vamos a tener que invitarte la siguiente semana. Ya se nos acaba el programa. Yo quiero que estés aquí con nosotros la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.